Me vas sola, sin que lo piensas en mí Cómo salir de ti, bailándolo lejos Suéltate mami, que llegó nuestro momento Y ahora hay una bruna, que se te va a sonar Y ahora el frío que soy de tu niño y tú vas a tocar Desde ti, como un diamante, como por el oro Desde que la concesa me está pegando en mi coro Como una bruna perdida, yo te conocí Estimando sin valores cada día aquí Y ahora me estás asustando Y ahora, baby, tú te has venido a este rato A solas, dime las olas Me hipotisas en mí, cómo salir de aquí Bailando en lo lejos Yo quiero quemar, en el fuego de tu ser Y ahora las olas, dime las olas Y tú no piensas en mí, cómo salir de aquí Bailando en lo lejos Suéltate mami, que llegó nuestro momento Y ahora te vamos a esperar Que tiene el agua, es un pacto que vamos a olvidar Y ahora, baby, tú no piensas en mí, cómo salir de aquí Bailando en lo lejos Bailando en lo lejos Y ahora, baby, tú no piensas en mí, cómo salir de aquí Bailando en lo lejos Y ahora, baby, tú no piensas en mí, cómo salir de aquí Y ahora, baby, tú no piensas en mí, cómo salir de aquí Y ahora, baby, tú no piensas en mí, cómo salir de aquí Y ahora, baby, tú no piensas en mí, cómo salir de aquí